Caracol Podcast presenta. Hola Martín, buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Hola, hola Hernán, un saludo a todos, un saludo con la mayor concordia. Creaste como, ah, qué vaina. Bueno, la pregunta es esta. Los mejores equipos del momento en España, Real Madrid, Barcelona, juegan clásico mañana, y Santa Fe Millonarios de la casa, juegan también su clásico. ¿Cuáles los ganadores, cree usted, y por qué? ¿Cuáles y por qué? Ahí está, pues, la pregunta. Hernán, en eso está jugando Udinese Cagliari, va a ganar Udinese 2 a 0, y está jugando Jerry Richard Mina. Ah, qué bien. ¿Están perdiendo 2 a 0? Sí, 2 a 0. Bueno, pero todo pasará. Hizo un gol. Muy bien. Luca, y Davis. Hola, eh, Martín, eh, dicen que cuando uno la, cuando uno lo convoca a la justicia americana o norteamericana, es mejor ponérsele al tren. La historia es esta. Hay un señor de nombre Emilio Azcárraga, de la familia que toda la vida fue deña, dueña de Televisa, ese gran conglomerado de comunicación y televisión mexicana, que inclusive tiene un equipo que yo recuerdo, el América, pertenece a Televisa. Pues el señor decidió solicitarle a su junta directiva una licencia con efecto inmediato para ausentarse. La razón, Martín, la justicia de Estados Unidos está averiguando del presunto soborno. Ay, calla. Que hubo entre Televisa y funcionarios de la FIFA para efectos de televisación del mundial próximo. Y como todos recordarán los oyentes, la el FIFA GATE hizo carrera. Televisa cree que de pronto viene otro FIFA GATE porque se están buscando y confirmando si recibieron o no recibieron funcionarios de FIFA billete, Martín. ¿Cómo te parece? Esta investigación viene remolcada, oiga, desde hace años, por el asunto de FIFA GATE, pero ahora están los asuntos de la Copa del Mundo dos mil dieciocho, dos mil veintidós, la dos mil veintiséis, por ejemplo. Sí, señor. Y pues hombre, están en ello, y el señor Azcárraga, pues se retira, pone se retira. Se retira. Sale derrapando porque pues tiene esa investigación encima, que es absolutamente grave, ¿no? Entonces, ¿y cómo? Una licencia para muchos inaudita, ¿eh? No, de efecto inmediato, porque el hombre sabe que si hay alguna oportunidad de una sentencia en contra de, al primero que van a llamar es a él, que es el presidente de Televisa, y supongo que el representante legal, entonces el hombre dijo, no, déjeme, yo me voy a descansar, a ver cómo me preparo para ese guarapazo, si es que lo hay. Pero vos crees, Martín, oye, esta es una pregunta, esas, vos crees que esos funcionarios de la FIFA recibirían billete? Pues son, pues se ha, pues sí, los funcionarios sí, se ha comprobado que, pues eso se ha dado, es decir, ahí, hay todo, hay todos los elementos para uno sospechar o desconfiar, porque. Sí. Ha sucedido tantas veces, ¿no? Es cierto. Y pues obviamente sale con su fet colindante de abogados, el el grupo Televisa, a concluir que no, que no se ha realizado ninguna actividad relacionada con práctica de corrupción, dice el comunicado de de Televisa. Ahora. Y que están colaborando, y que están colaborando, pero conociendo todos estos personajes que deambulan y transitan por el fútbol como aves golondrinas, claro que algunas se quedan toda la vida, que reciban billete y que pidan coimas, eso no es ninguna novedad. De manera que vamos a ver en qué termina esta segunda versión de un FIFA Gate. Bueno, Martín, hombre, ¿cómo te parece que habló muy escuetamente el técnico del Atlético Nacional Juárez sobre el asunto de su jugador Morelos, ¿no? El hombre hizo lo que tenía que hacer, dijo, mire, el Atlético Nacional es el que formalmente tiene que tomar una decisión, yo soy un director técnico nada más, de un plantel donde él está, o estaba, la directiva dará un comunicado o explicará después de investigaciones si el jugador cometió o no cometió, porque hoy salió la versión de que había sido culpa del motociclista, bueno, eso lo están investigando las autoridades. Pero Juárez dijo, no, esperemos que la Junta Directiva Nacional diga que lo que hay que hacer, y punto, porque algunos dicen que le podrían cancelar el contrato, hasta allá yo no sé. Una cosa es que vos, por ejemplo, no tenés la culpa, pero vas sobrio. Sí, es. Y otra, no tenés la culpa, pero te hacen el examen de alcoholemia y resulta positivo, entonces ahí es diferente. Ahí es grave, porque no puede manejar así. Que ellos están enfocados en fecha a fecha, ¿no? Oye, eso dijo Juárez. Sí, pero mal. Sí, él está pensando, claro, él está pensando partido a partido, ¿no? Sí, que sería una falta de respeto para los jugadores que, pues, hablar que, hablar de otros temas, de otros asuntos que no tengan con el fútbol, él está analizando, pues, que, digamos que el club está analizando todo, ¿no? Está investigando. Sí, por eso. Para decidir después, y él tiene que cumplir con entrenar a su equipo. Exacto. Y las medidas disciplinarias, pues, las toma el club. Exacto. Están dando una investigación con Morelos. Morelos, pues, no estará. Pero, digo yo, fue el primer funcionario, porque es desempleado, primer funcionario nacional, que sale y cuenta qué pasa. Y él dijo, lo que pasa es que la junta directiva tomará una decisión y la comunicará oportunamente. Muy bien. Bueno, Martín. Ah, bueno, él dijo que no se esconde, que ellos no se esconden, que no dan cara. No, pues, ahí está. Ahí está. Él dio la cara, no tenía la respuesta, pero, y le preguntaron de eso, y bueno. Que ellos presentan con mucho gusto rostro. Sí, pero te digo una cosa, Martín, la pregunta también sobraba. Uno, como periodista, tiene que entender que el que tiene que contestar es el patrón, y el técnico es un empleado, no es el patrón. ¿Cierto? No sé, pero... No puede salir a decir, no, mi jugador, no, el tipo dijo, no, yo no tengo nada que ver, yo dirijo y entre en un equipo partido a partido, cualquier determinación de fondo, la toma es la junta directiva, no yo. Pero la pregunta, la pregunta puede ser válida porque, pues, uno no sabe tampoco, uno les puede estar seguro que van a contestar, ¿cierto? No, pero Martín, no, tiene que ser un... ¿Vos sabes que ese nivel, el técnico, ni ningún compañero de Morelos, va a salir a explicar, a justificar, o a demostrar, nada? Eso no le toca a ellos, le toca a la parte superior, a los que lo contrataron, son los que tienen que decir, ¿cuándo saldrá el comunicado? Esa parte, no sé. Había una foto, vi una foto muy simpática de Alfredo Morelos en su cumpleaños. ¿Ah, sí? De hace unos meses. Porque le hicieron una torta de Louis Vuitton, que es una marca. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ya, ya, muy bien. Pues la torta... Mariposa de colores. Esa marca, esa marca es muy buena, ¿cierto, eh? No, yo no me pongo en ese tema. Burlarse del caso del jugador, ¿no? El jugador que responda, si puede responder, pues. No, no, pero digo, el cumpleaños de él fue el 21 de junio, eso fue hace meses. Ah, bueno, ah, bueno. Y entonces, no, no es ahorita, hace poco no, eso fue el 21 de junio, pero apenas lo trajeron a colación hoy. Bueno, ve, Mariposa de colores dice, hombre, es que con Nelson Pinedo, eso sí son pendejadas discutirlo, ¿no? Nadie lo está discutiendo. No, nadie. Hola, Martín, ¿por qué vos escuchaste o leíste lo que dijo el cunagüero cuando le preguntaron que quién era mejor entre Vinicius y Yamal? Yo escuché, oiga. Ah, ¿sí? ¿Qué dijo el hombre? Sí. No, pues que lo que pasa es que la la milla mal a la edad que tiene, pues hace cosas que ningún jugador de esa edad puede hacer, o pudo hacer alguna vez. Entonces, que él le ve eso, ese plus, y que a él le gusta más como jugador. Y que, pues, claro, él es hincha de Barcelona, él nunca le gustó Real Madrid, además él jugó en Barcelona, tuvo a uno de sus mejores amigos ahí, Messi, y él siempre hizo fuerza a ese equipo, o sea, que lo lógico antes del clásico, es decir, que el jugador del Barcelona es su preferido y que le gusta más, claro, es que a la edad que tiene, Vinicius tiene veinticuatro y, pues, explotó hace, no sé, dos años, por ahí. Dos años, tal vez, sí. Sí, y este jugador explotó a los dieciséis, entonces sí es absurdo, es un poco, claro, en eso tiene esa ventaja Yamal, claro, habrá que ver qué pasa con la carrera, ojalá siga así, ¿no? Ahora, Martín, en este momento ambos jugadores son la gran noticia. Hace, ¿qué?, ¿cuántos meses?, que se quejaban en España de con que con la ausencia de cuando se fueron Neymar y que se fue Messi y que se fue Suárez, se había perdido como el encanto, la cotejación de las grandes figuras, se fue Benzema, se había ido cristiano, y que entonces la liga española iba a descender, digamos, en esa popularidad, pero yo creo que estos dos jugadores, Vinicius y este muchacho Yamal, han devuelto al primer sitio, por lo menos el interés en la liga española, por ejemplo, Real Madrid-Barcelona, Martín, va a ser atractivo porque van a acotejar los dos tipos que en este momento mueven el mercado, ¿no? Vinicius y este muchacho Yamal. No, el fútbol español, volviéndolo a ver, de verdad que tiene partidos muy vibrantes, ¿sabes? Me parece que está, me parece que la competencia de ligas como la italiana, la española y la inglesa, aunque la inglesa, pues está para todos nosotros un poco más arriba, creo que para ti también. Sí. Pero de todas maneras, la italiana, de verdad, tiene muy buenos equipos, lo ha demostrado en copas europeas, están haciendo un gran papel, por ejemplo, una planta, bueno, le ganó la liga a Europa, ¿sí me entendés, no? Sí, está bien, pero yo tengo una cosa más. Y la española tiene, tiene muy buenos equipos, o sea, tiene partidos de mucho ataque, de respuestas, de rebatir, de replicar, de 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 contestar. Me gusta, me me está agradando. A mí no tanto. Si a mí me ponen a a escoger, vea el partido Inter-Juventus que va este fin de semana, y vea el partido Real Madrid- Barcelona, claro, me voy por Real Madrid- Barcelona. Ah, no, yo también. Y si me dicen, mire, es que en la Premier van a jugar el City contra el Liverpool, me voy con City-Liverpool, más o menos para dar una idea de qué, porque es que yo veo la liga italiana así, como dice Martín, equipos buenos, con, pero pero les falta, no sé. Me gusta ver la chispa, ¿no? Me gusta ver a. Yo voy en gusto. Sí. Pero es que la inglesa, lo que pasa es que a mí también me gustan muchas ligas, ¿sí me entendés? No, 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 está bien. Un envigado, un envigado águilas. No, Martín, bueno, mira. Llegar a de la alegría. Se 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 admiten a esas generaciones, pero te voy a decir esto, Martín, la diferencia está en que en España son Barcelona y Real, pero lejos de los otros. En Italia, el Nápoles y el Inter, y los otros muy abajo. En cambio, vos en la Premier. Un artético de Madrid contra Bilbao, ah, bueno, partido de locos. Pero digo, como equipos, en este momento la Premier tiene más competitividad, me parece. Sí, es cierto. En los seis. A mí me gusta más la inglesa. Pero te digo, me está agradando más porque a mí me aburría el fútbol español hace dos años o un año. Ah. El de esta temporada me está gustando mucho, ¿sabes? Hola, Martín, es cierto eso de que hoy estamos y mañana, ¿quién sabe? Te lo digo porque infarto se llevó a dos que fueron jugadores. Te voy a mencionar y menos nos contarte quién se trata. Treinta y cinco años de infarto falleció Abdel Barranda. ¿Quién era ese jugador? Sí, Barrada, un jugador, Hernán, un jugador marroquino que jugó en el olímpico de Marsella y muy joven tuvo este ataque, tuvo un infarto, un buen cobrador de tiros libres, un medio centro ofensivo diestro, le pegaba derecha, un gol que le hace el Atlético Hernán de tiro libre, una belleza de gol porque está muy cerca al arco, entonces la pasa por encima de la barrera, buena pegada, abarrada, así me sorprendió. Pero jugador muy joven, Hernán. ¿Él estaba retirado o no? ¿O estaba en actividad? Creo que él. Tengo. No, él había jugado. Él jugó en en Getafe, en Marsella. Sí. Pero había tenido algunos problemas de salud, pero pero él no hace mucho jugó, sí. Bueno, el otro jugador. Es un gran momento como él como el dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, dos mil cuatro, como en esos años. Diez años. El otro jugador que falleció hoy fue C. Carlos. Muchos quizá lo recuerdan. Fue el suplente de Cafú en la selección brasileña en el mundial del noventa y ocho. Jugó inclusive unos minutos ante países en esa época holanda. Este muchacho C. Carlos. La vida es así, cincuenta y cinco años. Estaba visitando la familia en Osasco, una población en el estado de Sao Paulo, y tenía inclusive previsto jugar el domingo un partido porque el hombre jugaba, pues, con veteranos y tal. Y llegó a la casa, entiendo, la casa de un hermano, y esta mañana el hombre no aparecía, no despertó, no despertaba, lo llamaron, sobrevive un infarto en la noche y falleció C. Carlos. No jugó mucho. Bueno, fue jugador de San Pablo, estuvo en San Pablo. Botafogo, por ejemplo. Botafogo fue la mejor época, sí. Y en San Pablo hizo una gran campaña entre el noventa y siete y el noventa y nueve. Por esa razón lo llevaron a la selección de Brasil del noventa y ocho. El corazón dijo no va más y se ha marchado C. Carlos. Bueno, Martín, anoche Corinthians, en un partido bueno, empató con Racing a dos goles, Racing de Argentina. La noticia está en que Yuri Alberto marcó los dos goles del equipo brasileño. Partido. Y vi que Juan Fernando Quintero estuvo como ochenta y un minutos en el campo jugando. Me gustó mucho de partido, ¿Vis? Bueno, bueno, es que aliós bueno. Los dos. No, no. Claro, Hernán, porque fue fue un partido de de ataque de los dos, los dos salieron a ganar. O sea, no, no hubo tanta cautela, arreciaron cuando iba perdiendo Racing, se volcó, contraatacó el el equipo de Corinthians, y fue un dos dos que me parece justo, porque este Racing de verdad le plantó cara e intentó ganar siempre. Sí. Hubo carbonero en el banco, no hubo Quintero jugó, como decido, ochenta y un minutos lo hizo bien, había que hacer unos pases duros por porque por momentos los equipos muy coordinados se retrasaban en bloque y atacaban a sí mismo, y entonces me parece que Quintero estuvo fino a la hora de entregar la pelota, entregando duro, con un un campo difícil, un campo muy rápido, estaba lloviendo un momento en el que hubo una tempestad casi, oye, porque se arreció ese aguacero, Hernán, hombre, y anotó Yuri Alberto dos dos golazos, Hernán, el primero de una factura, me encantó de país, ¿sabes? Se le nota esa calidad. Curiosamente, Martín, en la Copa Sudamericana, los dos partidos de ida salieron empatados, el que empató Lanús con Cruzeiro, y el de anoche Racing con Corinthians. Quería volver un poco para el tema del Real Madrid Barcelona. Resulta que el técnico actual que le va bien es el señor Flick, del Barcelona, que inclusive es líder en este momento, el hombre tiene un plan de juego, donde prácticamente adelanta la línea de zagueros, no digo a la mitad, pero muy lejana del zarquero, si están. Entonces hoy, en Madrid, la discusión es, bueno, si él va a jugar así, proponiendo, digamos, entrando a controlar el partido, adelantando su defensa, va a generar sitios, va a despoblar zonas, y en esas zonas, la velocidad de Vinicius puede ser determinante. Eso creen en el Real Madrid, que le van a facilitar, si ese sistema lo sigue aplicando el señor Flick, que entre otras, Martín, ha vuelto al Barcelona un equipo goleador, ¿no? Lo ha vuelto goleador. Es que Hernán, digamos, un análisis que hizo Kane, respecto al partido que jugaron. Kane dice que su equipo no supo aprovechar, no tuvo la finura, ni la precisión, ni la filustría para ilvanar los ataques, viendo la ventaja que les daba el equipo del Barcelona, porque ellos hacen una presión alta, es asfixiante, sí es sofocante, pero sí, dice Kane, si ellos hubieran tenido más precisión, hubieran hecho los pases más correctos, hubieran estado en una buena noche, le hubieran podido hacer daño, que un equipo le pueda hacer daño a ese equipo, a ese equipo, al Barcelona, porque adelantan mucho las líneas, y si estás concentrado, si lees bien el achique de los defensores de Barcelona, le puedes sacar una ventaja, que fue lo que hizo, por ejemplo, en el primer gol en contra del Bayern Múnich, el mismo Rafinha, o sea, Rafinha lee la jugada, está muy adelantada la línea, les gana, les saca ventaja, y el lujo al arquero ya nota, que eso mismo hubieran podido hacer, si logran filtrar los pases correctos, y atacan bien, o van hacia el espacio. Esa apreciación que hace Martín, o que la hizo Kane, coincide con lo que están diciendo en Madrid, porque es que Barcelona juega con el fuera de lugar a su favor, esa es, que aquí lo tuvieron equipos como el Tolima de León, que te provocaba la caída en el fuera de lugar, adelantaba la línea sincronizadamente, no como ahora que en el bar ve uno que un jugador se quedó, y que el otro, no, se acostumbraron, yo lo sabía hacer aquí en Colombia, en el, al San Pablo del 59, jugando en el Campín, era impresionante Martín, porque los tipos daban medio paso, y se quedaban firmes, entonces vos de arriba, te dabas cuenta de los delanteros locales, como quedaban de perdidos y aislados, esto lo está haciendo Barcelona, da el paso a tiempo, sincronizadamente, y te provoca fuera de lugar, ahora, si se equivoca alguno de los jugadores, que se pueden equivocar, aprovecha el otro y tenga, que es lo que están diciendo, que va a aprovechar Vinicius, dicen pues, no sé. Vinicius es muy bueno para eso, es muy inteligente para leer la salida de la defensa, en eso es peligrosísimo ese jugador, tiene esa capacidad de, esa visión divergente, de tener un ojo allá y el otro hacia el arco, y ya para terminar el comentario. No, pero, pero para un momentico, no, te quiero agregar que en el último gol que hizo, el día que hizo, que hizo fiestas con su triplete, el último gol, fíjate que él arranca prácticamente de su campo en velocidad, y estaba levantada la defensa del Borussia, y el tipo arrancó y se lo llevó. Exacto. Eso es lo que esperan, que se vea contra Barcelona, no sé. Y dice que, pues hombre, ellos, el error del Bayern München frente al Barcelona fue intentar el último pase muy rápido, o sea, se estuvieron apresurados, no estuvieron en su noche. Bueno, Baro Espina, los dos encuentros se van a empate. Mira, Gaviria, Gloria Gaviria, debe ser, me alegra, fútbol, menos política, ya están criticando a Mina. No, yo no sé, ¿a Mina? Bueno. Juan Gabriel Pineda, fácil, ganan Real y Millonarios porque juegan mejor. Bueno. Brian, el Barça se lleva el clásico. Luis Carlos Paz, Real y Santa Fe, no la van a tener fácil, pero van a ganar. Juan Pablo Santos, Real y Santa Fe, Miguel Vallén, Real y Santa Fe, Mauro no lo alcanzó a leer, bueno. Y tengo a Ferri y Son, Barcelona Millonarios, Marco Tulio, Santa Fe, está pasando un buen momento, y el Real, porque está jugando de una manera increíble. Gustavo García, Barcelona juega buen fútbol, creo que gana, y Santa Fe gana. Juan Pablo Cubillos, Barcelona en gran momento. Iván Rueda, gana Barcelona y gana Millonarios. Julián Domínguez, mi pronóstico, gana Barcelona. Bueno, como se da cuenta Martín y los oyentes, no lo leo todo, pues porque es muy complicado, pero la tendencia es Barcelona y Millonarios, Martín. Juegan en el Bernabéu. Sí, sí, es cierto, juegan en Casa del Madrid, pero bueno, esa es la apreciación, ¿no? Que se da. Bueno, el fútbol es así, cambiante, Martín, eso no lo sabe. Bueno. El sábado a las dos de la tarde, ¿te lo vas a ver? Eh, ¿cuál? ¿El del Real? Sí. Es el Real Madrid-Barcelona. Es a las dos de la tarde, dos de la tarde. Más adelante nos darás, pero bien, bien editado partidos que uno diga, uy, tengo que bueno, voy a tratar. No, voy a tratar. Tienes una hora. Mira, yo te prometo trabajo. No te prometo resultados. Típica respuesta de un mejor cuando llega. Profesor, le prometo trabajo. Hola, Martín. Contó una historia, Jorge Valdano, y vale la pena, seguramente muchos oyentes la conocen. Yo no la conocía. Jorge Valdano, con Bilardo Mundial del 86, fue, ¿no? Dice. No. Eh, Bilardo tenía cosas raras. Por ejemplo, antes de viajar al Mundial, nos dijo, cada uno de ustedes tiene que llegar con un peso de dos kilos superior al habitual. Si usted pesa 60, me llega de 62 a Ciudad de México. Valdano cree que esa experiencia la encontró, la conoció en Colombia, cuando dirigió al Cali, que tenía que viajar a Bogotá, como era en México, a Bogotá, a Manizales. Él cree, Valdano cree que de ahí sacó esa idea a él, y que los jugadores al principio se sorprendieron, dijeron, pero, ¿cómo así que decirme, que tengo que subir dos kilos de mi peso habitual? Bilardo les dijo, sí, para que cuando lleguemos a la final, estemos en el en el peso ideal suyo. O sea, él partía de la base que iban a llegar a la final, dice Valdano, yo no sé, él dijo que cuando llegáramos a la final, y dice, dicho y hecho, llegamos a la final, cada uno con su peso normal, y hubo selecciones, menciona Valdano, como la española, cuyos jugadores en la etapa final habían perdido hasta cuatro kilos de peso. Un sabio. De esas cosas que yo no yo no conocía eso de Bilardo, pero curioso, ¿no, eh? Un sabio. No, eso dice, este dice, yo no sé dónde, él cree que la sacó, dice, yo creo que esa idea la sacó de manejar equipo en Colombia. Es que muy pentilloso en todos los detalles, por eso ganó lo que ganó. No, pero te digo, pero. ¿Por qué además, al alto nivel se gana por pequeños detalles? Bueno, ese, bueno. Bueno, no es tan pequeño eso, lo que pasa es que él recurre a la ciencia, es médico, o sea. Sí, seguramente tenía, pero raro. Y tuvo la experiencia de jugar en la altitud, es decir, él le da mucha importancia a eso, y miren los resultados que dejó, y ahora tiene una enfermedad, ¿no? Una enfermedad. Sí, tiene la, se llama el síndrome de Hacking y Adams. Hacking y Adams. Síndrome, de enfermedad que afortunado, no, no causa la muerte. No, dicen ahí los allegados a él que morirá de otra cosa, pero que eso no, como quien dice, se puede controlar, está controlada la situación. Hay un deterioro cognitivo, sí, lo pues. Progresivo. Sí, exacto, y bueno, es delicado. Bueno. Hola, Martín, Mbappé le ganó al París Saint Germain la demanda de cincuenta, por cincuenta y cinco millones de euros, cifra que teóricamente tiene que pagar el París, sin embargo, el dueño del París dijo hoy, yo no pago eso, vamos a impugnar porque él parte de una base equivocada en su argumentación. Lo cierto es que el tribunal en principio le dijo a Mbappé, usted cobre sus cincuenta y cinco millones. Vamos a ver en qué termina esta película, ¿no? Ahora, instancias deportivas de Francia, pues, le dan la razón a a Mbappé. Sí. Sí, porque es primero fue ante una una comisión, se llama la Comisión Superior de Apelación, que depende de la Federación Francesa de Fútbol, pero igual esto puede tener una apelación. Uy. Ahora, ahora dicen que la Comisión de Apelación confirmó un dictamen, y entonces el PSG está obligado a llevar, pues, el caso a a otros tribunales, ¿no? Para para la apelación, es decir, se alarga. Es decir, si él gana la la demanda, finalmente, después de todo este proceso, ya ganó una parte que es importante en Mbappé, pero es un proceso, Hernán, que puede demorar cuatro años, cinco años. Pero no tiene afán. No, pues no tiene afán. Una sola muela, ¿no? Te va a poner a hola, qué linda foto nos manda Claudia Morales con su hija, pero aparte de la foto muy linda, nos manda, me manda un mensaje, uy, te manda un mensaje a vos, porque pues. Ay, calla ya. No, 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 pero antes, te lo voy a decir. No, te dice Claudia, Martín, vas a infartar. Apelás con tus obras maestras, qué música tan horrible. No, no, Claudi, no, Claudis. No, no. Iba bien, iba bien. No, pero. No, pero, pero. Sin comentario. ¿Sabes qué, Claudia? Eh, concéntrate más. Cuando cuando suele la canción, entonces tú te enfocas en este sonido hermoso, eh, para mí, celestial. Ah. O te tapan los oídos una vez. No, no, bueno, ve. Un saludo, un abrazo a Claudio, qué honor que nos oiga, ¿sabes? Sí. Tú trabajaste con ella, ¿no? Tú tan, tú tan camensillo, querido. Ve, Martín, tu amigo, uy, ese, ese tipo, o Morodión, oíme el nombre, o Morodión, o el apellido, está en Portugal. Ocho partidos, ocho goles. Ha hecho seis en la liga portuguesa, y dos en las, en las copas de Europa. Ocho en ocho. Y obviamente, en España, le están, no digo presionando, pero sí le están diciendo al señor de la fuente, mire, este Morodión juega en la España sub-21, ya es hora de que pase a la selección de mayores. Estoy totalmente de acuerdo. Várate vos con E9, con Yamal. Ah, no. Con Nico Williams, con Olmo, con Pedri, con Gaby, que ya se recuperó. No, eso es una locura. No, no, yo te resto de eso. Con Rodri cuando vuelva, es una locura. Yo teniendo, no, yo teniendo arriba a Yamal y a Morodión, no necesito otro delantero, así te lo digo. No, yo sí, yo a Nico Williams por izquierda. No, porque son tres, ellos juegan cuatro, tres, tres. Hernán, mira, yo estoy de acuerdo, o Morodión me parece un jugador mucho más completo que Morata, Morata, pues es titular en selección española, pero me parece que Morodión hoy. O este Morodión. Ya es proto, su jugador ya estalló. ¿Y sabes cuántos años tiene? Pues está jugando en la sub-21, con lo que digo todo. Tiene 20 años. Martín. Es un absurdo total. Bueno, Martín, hay un dato de última hora para Millonarios, no es buena noticia, se lesionó Macalister Silva, en consecuencia no está para el partido de contra Santa Fe. Millonarios sigue con una racha de gente lesionada. Martín, ¿Sabes cuántos partidos, me da el dato aquí don Mauro? ¿Cuántos partidos se ha perdido Falcao con Millonarios? Ocho, ¿No? Once, once juegos se ha perdido. Ah, once. Claro que eran ocho. No, 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 se ha perdido, se ha perdido por las lesiones. Dicen que él vuelve, Hernán, vuelve el primero de noviembre de pronto, ¿No? O sea, pronto con Paz, ¿No? Sí. Sí. Bueno, puede ser. Ojalá. Se ha perdido partidos de Leeds, Partido Bueno, Fregués. Bueno, de todas maneras. No, no, no. Es que lleva dos meses, ¿No? Sí, sí, exactamente. Bueno. Hola, Martín, vamos a conocer. Ah, no te olvides que hoy empieza el, no, eso no lo, sí vas a ver la, de pronto la inauguración de la serie mundial que hoy tendrá un homenaje recordatorio a Fernando Valenzuela, el lanzador mexicano fallecido esta semana. Voy a sacar tiempo, pues, voy a ver si tengo tiempo, Hernán. Sí. Ah, bueno, muchas gracias. Pero aquí sí tenemos tiempo. A ver, don Alejandro Munevar, novedades de el béisbol que comienza hoy su serie mundial. Hernán Martín, buenas tardes. Esta noche comienza la serie mundial en el Dodger Stadium de Los Ángeles, un escenario para cincuenta y seis mil personas que va a estar lleno. El precio de las boletas, del cual hablamos ayer, que fue el precio oficial, se ha sumado el precio que manejan en el mercado de la reventa. Hay ofertas de hasta cinco mil dólares por entrada. Claro, en este punto ya depende del revendedor el costo de la boleta y por supuesto del desarrollo del juego. A propósito del juego, según la estadística de la Major League Baseball, el equipo más efectivo entre Dodgers y Yankees es el de la novena de Los Ángeles, con un cincuenta y cuatro por ciento, lo que lo coloca al menos en los números como favorito para esta serie mundial, aunque en el histórico sean los Yankees los que lideran y dominan. Para el encuentro de esta noche, las novedades es que la gran estrella de los Dodgers, el japonés Shohei Ohtani no será lanzador del equipo, eso sí mantendrá, se mantendrá como votador designado. Al menos eso confirmó el manager del equipo Dave Roberts, quien abrirá el juego de la serie mundial será Jack Flaherty. Por el lado de la novena de Nueva York, el abridor será Gary Cole, así lo confirmó el entrenador Aaron Boone. Ahora, la pregunta es ¿cuántas personas podrían llegar a ver la serie mundial? Recordemos que son varios partidos. El punto máximo de la última serie mundial fue de catorce millones de personas, catorce millones de televidentes. Vamos a ver cómo le va a esta serie mundial. Muy bien. Hola, Martín, necesito confirmar el dato que lo leí de Mauro sobre las ausencias de nuestro amigo Falcao García. Yo tengo once partidos, claro, ocho del campeonato, no sé. Bueno, vamos a ver. Bueno, eh. Yo tenía ocho pero pero puedo estar errado. Pero tú tú tienes once, ¿no? Tú tienes once partidos, claro. Ese fue el dato que yo leí, pero. No, ok, ok. Bueno, eh, Martín. La noticia es que sí podría volver a principios ahorita de de noviembre. Bueno, o sea, estaría teóricamente listo para las finales, ¿no? Hola, Martín, ¿cómo te parece que mirando estadísticas de la D Mayor, al Junior de Barranquilla le han pitado seis penaltis a favor, a la América le han pitado cinco a favor, y a Águilas Doradas cinco a favor. Millonarios, Bucaramanga y Boyacá, chico, no tienen ningún penalti a favor, o sus delanteros no pisan las áreas, porque esa puede ser una, ¿no? Pero no sé, puede ser. Anoche vi Bucaramanga pasto, se defendió Bucaramanga sobre todo en el cierre del partido, pero anoche se presentó una cosa curiosa y de amonestación, y de pronto hasta la expulsión. Resulta que hay una pelota que va, iba a salir, iba a salir por un lateral, donde estaba el técnico Florentín del pasto. Entonces la pelota, uno creía que la bola salía, y me imagino que él también, entonces él amaga, que la va a patear, ¿me entendés? Engañando al hombre de Bucaramanga que finalmente la recupera, después la perdió, pero entonces ese ese movimiento de distracción armó un zafarrancho largo en el partido, hasta que el árbitro vino, y amonestó, me imagino que le confirmaron del VAR, amonestó a Florentín, aunque yo creo que era para expulsión. Se ha dicho que los técnicos no pueden hacer piruetas con el balón cuando la pelota sale. Así sea, inclusive a favor de su equipo, ¿no? No sé, en todo caso. Eso es nuevo, ¿cierto? Porque pues uno ha visto que. Sí. No, uno se ha visto, entrenadores, por ejemplo, que sale la pelota y el tipo hace un movimiento, el Pulilla da Silva, cualquiera. Sí. Como fueron jugadores, lo pueden hacer, pero este amagó una jugada de distracción, de engaño. Sí, es diferente, sí. Exacto, entonces lo va a molestar. Es diferente. Pero te digo, cerró el partido, Pasto metiendo arriba a Bucaramanga, ¿oyó? Sí. Aguantó Bucaramanga y bueno, clasificó. Y su rival. Sí, clasificó Bucaramanga y su rival en la próxima etapa de Copa Colombia es contra el América, partido de ida en en el Montanini y el partido de vuelta en el Pascual Guerrero, América. Y nacional Martín. Bucaramanga campeón de liga y llega a ser campeón de Copa, qué moñón, ¿ahora? ¿Cómo? América va, San Asi. No, pues Bucaramanga, pues que sería de los pasos de Dudamel, ídolo ya, allá. Y termina con el Cali. Campeón con el Cali. Sí. Rafa, gracias. Se fue. Se fue. Martín. Gracias Rafa. Te quiero contar que yo no sé por qué algunas, ¿cómo se llama esto? Plataformas, tienen aplazado el juego Tolima once caldas que está para hoy, porque el otro partido que está para hoy por la Copa Colombia es Medellín, Boyacá, Chico, con un un global cuatro uno a favor del DIN. O sea que vamos a tener clásico por Copa Colombia entre Nacional y Medellín y la otra llave América Bucaramanga. Tolima once caldas seis y media de la tarde. ¿Confirmado? Suelita. Sí, señor. Sí, porque ahí la tienen cancelada Sóccer. Bueno, y Medellín, Chico, a las ocho y media de la noche por Copa, ¿oís? Sí, pero ahí sí hay una ventaja enorme. Cuatro uno el primer partido. Pero bueno, hay que jugarlo. Ve, Martín. Eso es correcto. Eh, ahorita las dos comienzan juegos en Europa. En la Premier juegan Leicester y Nottingham Forest. Ese lo voy a ver ahora. A las dos también comienza en España por la Liga Española, el Español de Barcelona. Estoy viendo al Mainz contra el Borussia Mönchengladbach, pero ahorita a las dos me paso al fútbol inglés. Ah, ah, sí, bueno, pero tener Sevilla, visita, uy, Sevilla que viene mal, visitando Español. Udinese le confirmaste que terminó ganando dos cero al Cagliari, ¿no? Y Torino, y como en cuatro minutos van cero a cero, ¿no? Ah, Torino. Y también hay fútbol en alemán. Torino contra ¿Cómo? Sí. Bueno, por ejemplo, no te llama mucho la atención. Más cuando no está dual. Es que quiero ver el fútbol inglés, y estoy bien, el fútbol alemán es de locuras también. Es de locuras. O sea, vos ves un Leverkusen-Dormund y es para, es para, de verdad, deleitarse, Luis. Bueno, yo sé que no tienes mucha fe en este tipo de cosas, pero, no, no, le hicieron limpieza espiritual al estadio de la bombonera, porque allá creen que hicieron brujería. Ay, por lo que boca no puede y pierde. Le hicieron brujería. La misma que alguna vez en el Atanasio Girardot le adjudicaron a Artemio Villanueva, un arquero paraguayo, que en paz descanse, que había hecho, bueno, aquí se manejó alguna vez la maldición de Garabato. ¿Eso era de América del Garabato, no era? Garabato era lo de América, hasta que América ganara. Y ahí, hay otras, ¿cómo te dijera yo? Lo que usan los gitanos. La que le hizo Bela Guzman al Benfica de Portugal, salió de pelea con el Benfica y dijo. Lo sentenció. Sí, es una maldición, ustedes no ganarán esa copa en 100 años. Y se la está cumpliendo. Y se le ha salido. Imagínate, el húngaro, porque lo echaron injustamente, ¿no? Dice él. Ah, sí, exacto. Eso fue lo que él dijo, sí. Ve. El húngaro. En todo caso, limpieza espiritual con chamán, y yo no sé con quiénes, a bordo, fue chamán o sacerdote, no sé, a la bombolera, que ahí ahora se iban a ganar. Un astrólogo, un astrólogo, eh, dijo ello, que él había descubierto por las energías y por una foto que hay, que había una especie de macumba, en aquel lugar, y había una figura, un espectro, una humanidad espectral, una estantigua, ahí, en la gradería, que lo asustó, lo preocupó, y conmocionó de alguna forma, y alertó a los dirigentes de boca, le han aceptado la petición, y él les dice que él les arregla esa locura. Lambraño me escribió, a millonarios le roban los penaltis, y se los regalan a los rivales, más cuando dirige Bismarck Santiago, señor, y Diego Armando Rincón me dice, los árbitros le han robado mínimo seis penaltis a millonarios en el presente torneo, la mano negra, que vea Martín. Confirma, Mauro, los partidos en los cuales estuvo ausente hasta ahora Falcao. En dos partidos de la Copa Colombia, que fueron los juegos de ida y vuelta con Bucaramanga, y los partidos por el campeonato son nueve, faltó ante Santa Fe, Fortaleza, América, Caldi, Envigado, Jaguares, La Equidad, Águilas, y Alianza. Ahí están los once partidos donde ha estado ausente por lesión el amigo Falcao, ¿no? Te asistía a toda razón. ¿Qué? No, que te asistía a toda razón. Ah, qué bonita. Y yo acusé, recibo, Hernán, acusé, recibo de tu información, y la acepté. Bueno, muy bien. Hola, sí. Yo creo, y la asimilé. Ah, qué bien. Y simplemente la asimilé. Ese es el término del boxeo. Cuando le pegan el tanga, asimiló ese golpe. Bueno, ve, el sindicato. No sé, no se diga más, Hernán. ¿Cómo te parece que la FIFA? La FIFA tiene un fondo de ayuda a los jugadores. No tienen sino tres millones de dólares en ese fondo. Es más, los sindicatos están pidiendo que sea de seis. De ese fondo lo tiene la FIFA para ayudar a futbolistas que tienen en un momento un problema, una tragedia, se quedan sin contrato. Y están periódicamente abonando, ¿no? Pagando. Pero resulta que el sindicato de futbolistas de Portugal demanda hoy a la FIFA. Le pide, por favor, que cumpla con el pago del fondo del fondo de la FIFA. Hay treinta y cinco jugadores que están desempleados por alguna razón y ellos necesitaban recibir ese subsidio, ¿no? Y dicen en Portugal que da la sensación de que la FIFA se está haciendo la dura, la lenta para pagar, porque están muy calientes con el tema de Diarrá, que les cambió totalmente el cuento de las transferencias, y como además el sindicato grande de Fibro, de los futbolistas de Europa, está pidiéndole reconsideración a varios detalles, entonces la FIFA como una especie de represalia dice, pues, no, todavía no giro, todavía no le mando la plata, ¿cómo te parece? Ahí tiene ese rollo. Y lo de las Diarrá, ellos estaban, se sentían cubiertos y tranquilos respecto al hecho de que Diarrá se fuera, porque, pero aquí la cuestión es que está un una institución muy poderosa frente a un jugador en que es más vulnerable que la institución. Hola, qué buena noticia, ve, buena noticia, y vamos allá a apreciar cómo se comporta. Me la envía Miguel Adolfo, me dice, mire, Wilman Roldán, será el árbitro del partido de vuelta entre River y Atlético Mineiro por semifinales, recordando que Mineiro llega a River, al campo de River, con tres goles de ventaja. Vamos a ver cómo se porta Roldán, y ahí sí podemos decir que tiene un mal procedimiento en Copas Sudamericanas, y otro en el torneo colombiano, vamos a poder darnos cuenta si es así o no es así, ¿cierto? En Mineiro hay un colombiano, Brian Palacios. Pero no juega Martín, ¿no? No, no, él juega más en Liga y en Copa, pero en Copa Brasil, pero en Libertadores no, Brian Palacios que es un zurdo por derecha que era de Nacional, ahí está en Mineiro. Ve, Martín, yo sé que no te gustan este tipo de eventos porque van a programar para diciembre, creo, sí, en diciembre, un partido para la reinauguración del Pacaembu, la arena Pacaembu en Sao Paulo, un histórico estadio de donde jugaban todos los grandes equipos paulistas. Ahí jugaba Corinthians sobre todo, me parece, pero bueno, luego ellos construyeron el arena Corinthians, Hernán. Y se fueron de ahí. Claro, se fueron, pero sí, me acuerdo que, ¿no te parece que en Corinthians era como el que más lo usaba ese estadio? No, los grandes, sí, porque San Pablo tenía su morumbí. Exacto. Portuguesa, su canindé, en fin, pero te quería contar que antes... Y la Antártica, ¿cómo era? Sí, el parque. Sí, el parque. Pero antes de... Y el palestra Italia, bueno, antes de tener el Corinthians el estadio de hoy, tuvo una especie de finca que era estadio, Sao George, San Jorge se llamaba. Bueno, pero este Pacaembu, es decir, así como Río saca pecho con su maracana, a pesar de que hay otros estadios, como el de Botafogo, Sao Pablo saca el pecho es por ese hermosísimo estadio que era Pacaembu, se demoraron tres años haciéndole remodelación y cosas de estas. Uy, qué bueno. Ahí yo vi, uy Martín, ahí vi yo un partido en el año setenta y tres, Santos del Brasil, portuguesa del Sport. Un gol de Pelé, maestro. Sí, es un gol de Pelé ese día, maestro. Eso es cierto, mira, cuando Santos no jugaban, en Santos jugaba en Sao Paulo, podemos jugar en Pacaembu, no, o sea, porque ellos estaban jugando en, en Santos el estadio ellos es pequeño, ¿no? Porque es que el Pacaembu, en el Pacaembu es un poco más grande, que tiene casi cuarenta mil. Sí, y me acuerdo que en ese Santos tapaba cejas, Agustín Cejas. Uy, fue de Racing, vea, Agustín Cejas, me acuerdo que fue de Racing. Ese Pélez hizo una jugada maestro ante un tipo grandísimo, altísimo, que llamaba Pescuma, un defensa. Subió con él, subieron ambos, y la baja, el negro la baja, la mata con él, el pecho la baja, y sacude, qué media, güey, qué gola hace ese tipo. Bueno, ve, Martín. Getulio, fíjate que Getulio inauguró ese estadio, ¿sí? Getulio Vargas. Sí, Getulio. Que se suicidó. Que era un dictador. Fue presidente, si se suicidó, Getulio Vargas, se habló probablemente del cincuenta. Ve, Martín, pero te iba a contar esto, hombre, es que no me dejaste terminar lo de la, del Pacaembu, es que van a estar Ronaldinho Gaucho, va a estar Neymar, van a ser un partido de estrellas, para que. Bueno, es una noticia. No regocija. Sí, pero no te gusta. No, yo sé. No, es que no tengo tiempo, ¿no? Con cuando, si, digamos, cuando, cuando tenga tiempo, entonces ahí sí, pero, pero bueno, tú me cuentas. Hola, Martín, ¿por qué se están manejando tres cifras diferentes en la venta de la equidad? Mira, he conocido cifra. No, que lo van a vender en trece millones. No, que es, son quince. La primera cifra que manejaron fue dieciséis. Usted va averiguando, la equidad como tal, es un activo de la compañía de seguros de la equidad. O sea, que tiene vigilancia de superintendencia por ese lado. Y, y si venden el equipo que es de la compañía de seguros, es obviamente como si la compañía vendiera un activo. Entonces, tiene que reportar cómo va a ser la operación, que además necesita, entiendo, un visto bueno de la superintendencia, en fin. Lo cierto es que el señor, el señor de la equidad ha ido dos veces ya a Estados Unidos. Claro. Para ir ajustando detalles, y lo que no se sabe es si el inversor cambiará el nombre del equipo. Es más, si lo, espero que lo deje jugando en Bogotá, no sé. Puede que el hombre diga, me lo llevo. Puede ser. ¿Va a mantener el nombre? No, pero ahí tiene, bueno, tendría que arreglar con la con. El grupo de ellos se llama Tilly Sportler. Sí. Que son. Tingo, ¿no? Sí, Tilly Sportler, de Estados Unidos, tienen a Eva Longoria, una actriz, como una de las accionistas, es una actriz de ama de casa desesperada, viste hermosísimo, le gusta mucho los vestidos en tafetán, nos ha demostrado que el regreso de la hombrera, y también. ¿Qué está hablando? No, no, de moda, y. Ah. No, mira. Y los vestidos trapeados han regresado. Pero Martín. Bueno, esta es Eva Longoria. Ryan Reynolds es un actor, también está de accionista. Sí, es un visco. Un actor visco, sí, sí. No, 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 pero. Sí, bueno, tiene un ojo desviado, pues. No, pero ¿quién dijo? Ah, pues el que lo ve. ¿Quién va a decir? Pero es convergente, no, no, no. Bueno, es un ojo desobediente tiene el señor, bueno. No, 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 no me acuerdo. Pero bueno, no, 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 no. Pero él, él es el de Linterna Verde, ¿sí? Bueno. Tiene mucha película. Tiene mucha película. Eh. Y Osil, Osil, ¿dónde está? Mesut, sí, también está. Por ejemplo, ellos son accionistas del Necaxa. De México, sí. Bueno, vamos a ver. Ese pitido está desde ayer y me tiene loco. ¿Cuál pitido, hombre? Hay un pitido como un, no sé, es como un reloj. ¿Será que estás tomando pastillas en tu vida? ¿Viste que la gente que toma pastillas le pone el reloj? Pastillas para los nervios, para los. Bueno, Martín, pero volviendo al cuento, ¿Verdad? Yo no creo que 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 conserven el nombre de la equidad a no ser que hagan un negocio con la compañía de seguros. Pero bueno, lo importante es que veremos un equipo que recibe inversión extranjera para mejorar el equipo, ¿O no? Pues para que el equipo crezca. Y además, ¿Cuántos te dice? ¿Quince? Por eso te digo. Son trece, quince, dieciséis. Quince millones de dólares, sí. Bueno, vamos a ver cómo le va a la gente. No, pero, pero Hernán, eh. Podía jugar en Cali. ¿Quién? ¿De dónde acá? Martín, Bogotá, ¿Cuántos equipos tiene? No tiene, pues tiene lo que quieras. Es que en Cali, en Cali estuvo el Cali, el América, el Boca, y desaparecieron al Boca, que porque la ciudad no podía tener tres equipos, y resulta que hoy. Tigres, Bogotá. Medellín tiene cuatro equipos, Bogotá tiene cuatro, eso ya ha cambiado. Cali tiene Atlético, tiene a Boca, el Cali. Uy, yo de Cali, en Cali haría reaparecer al Boca de Cali. Uh, equipo si era manchete. Bueno, eh, Martín, ¿Quién es? Es que Héctor Hernández. Bueno. Eh, era titular en Corintias o no? Pues no jugó, no alcanzó a jugar mucho porque el titular es Yuri Alberto, que es un monstruo, ¿No? Ah, por eso fue que. Ah, ¿Quién hizo los dos goles? Es un español que jugaba en el Chávez de Portugal, ¿Oís? Es un nueve, es un centro delantero. Héctor el loco Hernández. No, ¿Sabes por qué te pregunto? Porque se lesionó el tipo. Y creo que no va en el partido de de vuelta contra Racing. Sí, el lesionó. El lesionó y. No, se lesionó. No sé si. No, debe ser delicada la lesión, ¿No? Bueno, Martín, el Tata Martino. Ah, es que el Inter Miami juega con Atalanta, con Atlanta, ¿No? Atlanta United. Sí, llama, llama así, llama así. Empieza. Empieza los playoffs, ¿No? Eso es correcto. Martín, le quitaron los puntos al Medellín del juego contra Boyacá Chicó. Sí, me están confirmando aquí, y lo había ganado cuatro uno. Porque dice, atención, el recurso de reposición del Boyacá Chicó prosperó, y el comité disciplinario le acaba de otorgar los tres puntos del partido de ida que había ganado cuatro uno el Medellín. Lo argumentan bajo retirada o renuncia. Además, sancionan al Medellín con veintiséis millones de pesos. Ah, entonces quiere decir. Qué gulazo. ¿Qué? No, de qué. Gal de Yates, gal de Nottingham Forest. Un remate de afuera. Ha desenvuelto el ovillo, el rollo, la madeja, amigos. Ese revoltillo lo ha desenredado. Un equipo proscrito por tantos años, amigos, y rotula precisa con un remate el volante Yates. Ahí, en la cabecera del área, metió el derechazo abajo. Ángulo inferior derecho del arquero del Leicester, amigos, para las aclamaciones, los víctores de su hinchada, que en algún número están de visitantes ahí en Leicester. Leicester cero, no Nottingham Forest uno, amigos. Hay que verificar ahora, Martín, este tema de Boyacá, Chicó, Medellín. Si los tres puntos los dieron al Boyacá, Boyacá, Chicó, quiere decir que esta noche, Boyacá entra ganando la serie, ¿no? Tiene tres puntos, el otro no tiene puntos. Entonces, cambió totalmente el panorama, ¿ah? Veintiséis millones de multa. Bueno, sí, pero esa es la de menos, digo yo. Hoy, hoy, Chicó puede clasificar, porque en el cuatro a uno estaba perdido. Al quitar el cuatro a uno, darle los tres puntos a Boyacá, Chicó, obligan al Medellín a que salga, es a ganar el partido, y de pronto, lo que tengo que verificar es si el marcador que le dan al Chicó para los tres puntos es tres cero. ¿Cierto? ¿Cierto? Siempre que lo, el marcador. Siempre he oído que es tres cero, ¿no? Sí, tres cero, es confirmado, tres cero ganando de Boyacá, Chicó. Ah, bueno. Entonces, Boyacá, Chicó, mira cómo le cambió la torta en un segundo, ¿ah? Porque ahora entra ganando, está por arriba en puntos, entra con tres goles de diferencia, y le toca al Medellín, que había tomado el partido, claro, con otra tónica, pues estaba ganando cuatro a uno. Sí, ¿no? ¿Cómo no? Como decimos en zarzal, se volteó la arepa, oiga. Sí, señor, y ahí se va a zar. Entonces, esa es la importancia del juego de hoy. Había dicho yo que en este momento, en este momento han de conocer esto, Nacional Medellín hacía la otra llave de la Copa Colombia. Ahora, hay que esperar el juego de de esta noche, ¿no? ¿Cierto? Bueno, no sé. No, sabes que muy oportuna la información. No, pues, es que sobre todo que yo me imagino que hay jugadores que no, no saben, ¿no? Ah, aquí me dice Camilo Madariaga, Cerminato, Roberto Cerminato, en el Junior. Junior, sí. Llegaba, llegaba a los entrenamientos en bicicleta, y Comezaña, cuando era jugador de noche, manejaba un su taxi para completar el salario, han cambiado los tiempos, ¿no? Aquí me dice Gonzalo López, nosotros los hinchas queremos que Zambuesa siga, pero por el tacaño dueño del Atlético Bucaramanga, hay gran opción de que el Medellín se lo lleve. ¿Cómo te parece? ¿Ah? Eh, bueno. El Medellín, oye, el Medellín hace esas operaciones, va adelantando, ¿no? Ellos adelantan tareas, así fue con el fajador del sudeste asiático. Se anticiparon, ¿no? Sí, sí. Cuando estaba, estaba en el Real Cartagena, ¿no? Eh, y ya se. No, pero antes, cuando estaba en el Cali, ellos arreglaron con el fajador. Pero él se había ido al Real Cartagena, ¿no te acordás? Sí, sí, él se fue, pero ya con todo arreglado, porque en el Cali descubrieron ello, entonces dijo, no, si usted ya tiene confirmado que va a jugar con el Medellín el próximo semestre, pues me hace el favor y se marcha. Entonces, él al principio del semestre, y ahí se fue libre a al Real Cartagena, pues porque el Cali dijo, no, pues se sintió menoscabado en sus intereses, ¿sí? Hola, Martín, mira, si estos resultados en el último microciclo de la sub-20 son serios, hombre, de pronto, mira, en la selección sub-20 jugó cuatro partidos, amistosos, claro. Le ganó a Millonarios dos uno, empató con Fortaleza a un gol, goleó a Santa Fe seis uno, y le ganó a la equidad tres cero, o sea, por resultados, parece estar el equipo bien ajustado. Vamos a ver. Sí. En la sub-20, ¿no? Vamos a ver. Sí, la sub-20. Sí, de pronto. Hay un jugador en esa sub-20 que se ha destacado cuando lo añade, un que se llama Jordan Barrera. Sí. Que es del Barranquilla. Habla muy bien de Jordan. Bueno. En un sub-17. Es un ambulancia. Ese muchacho habían dicho que se iba a ir Martín, que lo han transferido, me parece. Montaño, el que lo trae, y ese Montaño también es bueno. El que era de Hernán, el que era de Medellín. Sí. Ese jugador fue transferido al grupo City, Montaño. Ah, sí, sí. Ese jugador es sub-20 también. Y está jugando con esta selección, supongo, sí, está jugando. Pues, él ha sido sub-20, sí, lo han llamado siempre, para, pues, obviamente, digo, cuando ya tenía dieciséis, diecisiete años, ya lo llamaban, bueno. Incluso ahora. Hablando de ve, la Di Mayor aprovoca durante todos los partidos de la. Gal de la. De los cuadrangos. De quién? Ya está. Anota. Amigos. Gal, gal, gal. Sí. Amigos, una pelota bordada desde atrás, tejida, hilada, mancomunada, mientras retrocedía el Nottingham. Un centro de Endidi, un centro de Bardi, atrás viene Bardi, anota. Bardi, recibe el centro, le pega con los taches, amigos. Ah, mira. Un bonito, una bonita anotación. No había camino amplio ni luminoso, amigos, pero él se las arregló. El equipo patrulló sobre unos carriles por el sector izquierdo, de un mecanismo engrasado, metió el centro, arremetió el jugador del Leicester y ha anotado el uno a uno, amigos. Muy bien. Eh, la sonrisa de Martín seguramente fue la del delantero que marcó el gol, se sonrió el tipo, yo, ay, mira, le hice el gol. Hola, Martín, me escribe John Cardona, el hombre especialista de tango en Medellín, pero me dice, vea, le quiero aclarar, la maldición del Atanasio, fue la de Luduvina, que era la esposa del arquero Artemio Villanueva. Ah, ella fue la de la maldición, al Medellín. Yo me acuerdo que recorrieron el campo de juego, jurgaron en el pasto, movieron a ver dónde estaba, como decían antes, el entierro, ¿no? Bueno. Historias que pasan, Martín, que uno no cree, pero sí. Hombre, que te decía que la de Mayor nos dio una buena noticia, hombre, aplaudilo siquiera. ¿Sabes por qué? Que en los cuadrangulares todos los partidos van a tener VAR. ¿Cómo te parece la noticia? Que sí, que ahora sí, todos los partidos. El problema no es que tengan VAR, el problema es quiénes van a manejar el VAR. Están capacitados, saben, o todavía no han aprendido. Una de dos, ¿no? Oye, Hernán, estoy viendo jugadores de estas sub-20 importantes. A ver. Hay uno, hay uno del Barranquilla, hablan muy bien de él, llama Joel Canchimbo. Martín, dame un segundito mientras seguís mirando la lista, porque tenemos noticia, dame un segundito que tenemos noticia. Alejandro, ¿qué pasa con el tema de Boyacá, chico? Hernán, es que la de Mayor sacó la resolución número ochenta y nueve en determinado momento, el veintidós de octubre, y reza que ellos van a abstenerse de emitir pronunciamiento frente a las pretensiones formuladas por el chico, porque la de Mayor adoptó que el partido por el cual estaban demandando, lo iban a jugar al otro día, sin ningún problema, claro, había recursos de reposición. Ahora, sale esto, seguramente Boyacá, chico, presentó más novedades, más informes diciendo que no debieron haber aplazado el partido, y sale esta nueva resolución, que es la número noventa y uno, con la cual también el Medellín puede tener una reposición, o bueno, puede ir a pelear y decir que no, que no es así. No, no, pero eso se puede alargar bastante tiempo. Hay una fuerza mayor, hay una fuerza mayor, ¿no? Claro, esa fue la razón del aplazamiento, ¿no fue la primera? Sí, señor, claro, porque estaban en el paro campesino en Boyacá, que no podían pasar, ellos estaban quedando en Paipa. En Bogotá. Y cuando fueron a, no, no, en Paipa, en Paipa, en el hotel de Paipa, y entonces, cuando iban hacia el estadio de Tunja, no pudieron pasar. Avisaron con tiempo, le dijeron a los del Boyacá Chico, y Boyacá Chico dijo, sí, no hay ningún problema, pero a las doce y treinta y cinco de la noche de ese mismo día, enviaron un correo a la Di Mayor, que fue revisado hasta las nueve y treinta y cinco de la mañana, en donde la Di Mayor les dice, no, si ya arreglaron que van a jugar el próximo día, no hay ningún problema. Inclusive sacó una resolución con eso. Ahora, tienen que ir a pelear los del Medellín, y se puede alargar un poco de tiempo eso, para ver qué sucede. Claro, tiene que ser rápido por el partido que es hoy. Sí, rápidamente cuento, el Medellín estuvo aquí en Bogotá entrenando en las canchas de la Federación, viajó vía terrestre a Paipa, y cuando iba a Tunja, fue el incidente que los obligó a cancelar el partido. Ahora, Martín, esta noche se juega Medellín-Boyacá Chico, vamos a ver qué pasa, termina, no sé, no sé cómo ir a hacer, porque están atravesados recursos, ¿no? Vamos a ver. Muchos oyentes recuerdan el fracaso, porque fue un fracaso, de Lucas González en Central Córdoba, nuestro técnico colombiano. A él lo reemplaza Omar de Felipe, aquel que jugó en el once caldas, y que fue combatiente de las Malvinas, del año ochenta y dos. Desde que ese señor llegó a Central Córdoba, mantiene un invicto de doce partidos, ocho victorias, una de ellas por Copa Argentina, y cuatro empates. La última victoria eliminó a Huracán y va a la final de la Copa Argentina esperando rival que debe salir del partido de Boca Juniors, ¿no? No sé Boca Vélez puede ser. Bueno, en todo caso, el señor de Felipe arrima al equipo a ganar de pronto, pues está a dos partidos, de ganar la Copa y clasificar a la Copa Libertadores. Omar de Felipe. Martín, le metió la mano al equipo que estaba, cuando se retiró Lucas, o lo retiraron a Lucas González, el equipo allá en el fondo de la tabla, pues mira a dónde llegó. ¿De Felipe jugó en la época de Munuti? Eh, Munuti, no, 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 antes de Munuti. Hubo más adelante. No, creo que antesito de Munuti. Era como un defensa, ¿cierto? Era defensa central Munuti. Es de la, no, de Felipe, de la época de Toño Ríos. Sí, puede ser. De esa época sí era, ¿no es cierto? Bueno, lo cierto es que el hombre estuvo en las Malvinas, ha dirigido muchos equipos, y a este equipo ya lo había dirigido una vez, le volvió a echar mano y lo salvó Martín, es que lo puso primero a salir de la zona de descenso, logró la permanencia en la primera, llega a una final de Copa, y tiene oportunidad de ir a la Copa Libertadores. Eso sí se llama al tener muñeca para manejar eso, de Felipe, ¿no? Sí, tiene tremenda muñeca, tremendo. Hola, Martín. El manejo a Vélez también. Tengo la probable alineación de Santa Fe para enfrentar a millonarios. Ay, callada. Mosquera, Mosquera, Marmolejo, Perlaza, Escarpeta, Ramírez, Millán, y Albornoz. Tres defensas. Johan Torres. Tres centrales, digo. Tres centrales. Cinco defensas. No cambian, los torres siguen Johan y Daniel, Zuluaga, Rodallega, y Santiago Mosquera. Ah, hasta anoche el Santa Fe tenía ya vendidas veintisiete mil entradas para el partido, yo. Hay localidades agotadas ya. Qué bueno. Ah, y tengo la probable de millonario Martín, ayúdame. Montero va al arco, ¿cierto? Sí, señor. No hay problema ahí. El venezolano Alfonso, Ginás, Vargas y Arias. Ah, sí, yo tengo a Sergio Mosquera en lugar de Ginás. Ah, ¿sí? Sí. Tengo a Charrupí. Ginás hoy suena para el din, ¿verdad? Pues no sé. Ginás, sí. Bueno, tengo a Charrupí, Daniel Giraldo, John Cordoba, acá anda bien el extremo, Juan José Ramírez, el pupilo de Martín, ¿cómo es que le dicen? El choclo. El choclo Ramírez, el colorado Ramírez. Mantilla, el hombre despeinado, y Leonardo Castro. Ese es el equipo. La mazorca Ramírez. No, 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 el choclo más bonito, el choclo de la mazorca. Ah, ya. Ya, bueno. Bueno, eso son los. Bueno, después le decir mazorca. Bueno, está bien, déjeme mazorca. Bueno, el América pide, pero yo no sé si le paran bolas, por lo menos deja constancia, el América pidió a los árbitros de la federación y del predadio mayor, hombre, protejan a los buenos jugadores ante la cantidad de faltas que reciben. Me imagino que se están refiriendo básicamente a Duván Vergara, que es al hombre que más buscan, y es el que más propone, y entonces le dan. No, eso se armó una pelea allí con Caldera, porque Caldera dicen que fue, lo marcó muy agresivo. Sí, y que. Y él no había denunciado. Que le contestó, ¿no? Sí. Sí, porque él estaba ahí afuera de la cancha, ya había salido, y empezaron, empezó a decirle que era cebo, pues. Era muy limitado. Y entonces. Pero te cuento. Caldera. No, pero Caldera ha mejorado. ¿No te parece? Pero es que aquí, aquí hay otra cosa en ese, para el América. Iván Vélez, que es el gerente deportivo, le metieron cuatro fechas de suspensión, y un millón setecientos treinta y treinta y tres mil, oíme bien, por utilizar lenguaje ofensivo o grosero, contra jugadores, o miembros del equipo rival. Ah, no. No, no, hombre. No, no, es que también, pues. No, Iván Cho. Sí. Y a otro que le metieron duro la mano, fue a Alexis García. Le metieron dos fechas de suspensión, ochocientos de seinta y seis mil de multa. Y Caldera. Lenguaje ofensivo, contra jugadores del equipo rival, pero. A usted pareció muy muy recio, Caldera contra Duan. Pues que Caldera siempre ha sido recio, eso sí, pues no me encanta decir que. No, 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 es un jugador muy muy duro. Eh, y Caldera le empezó a hacer unos ademanes de que le había dado cuchi cuchi a Duan. Sí, y el otro, y el otro le contestó que has ganado, no es que. No, le dijo, sí, no, le dijo, pues, que, que no, que no, no le agradaba como jugador. Bueno, no sé. Ay, ay, ay. Pero. No, no. Pero pues sí estaban ofendidos, oiga, con con. En el Medellín hacen cuentas, Martín. Dice, hombre, mire, en los últimos cuarenta y tres días hemos disputado trece partidos. Eso se sabía. Y tiene la intención la de mayor Martín de terminar este campeonato el diecisiete. Yo no sé si alcanzarán diecisiete de diciembre, no sé. Ah, bueno, eh, Wilma Roldán. A Peñuscao. Claro, no, y faltan los partidos de la Copa. Bueno, ah, entre otras, la primera vez empieza la otra semana ya sus finales, ¿no? Mira que. Cinco fechas para muchos equipos, oiga, cinco fechas, ¿no, eh? Y si vos miras. Es harto. El octavo, ¿sabes cuántos equipos hay metidos en el quinto lugar? Hay cinco equipos, con opción de pelear ese octavo puesto, que hoy lo ocupa Fortaleza con 21 puntos, pero ahí están pegados varios, ¿yo? Ve Martín. ¿Sabes qué dicen que Patriotas puede descender si no hace nueve puntos? Ah, tendría que, uh, no sé. Haciendo cuentas, y Patriotas sí nos partió una locura, vea. No, ahorita voy a ver por qué. Está bien complicado, Patriotas va con Alianza, con Boyacá Chico, con Medellín, con Tolima, y con Paz. Mira que aquí pasan. Bravísima. Martín. No, no, para. Aquí pasan unas cosas muy simpáticas. Hoy festeja Alianza Petrolera, que ya no existe, treinta y cuatro años de fundación, como se fueron de Barranca. Entonces, ese es el fútbol de nosotros. Un equipo celebra treinta y cuatro años, pero ya no existe porque se lo trastearon. Se lo llevó. El tipo de como coger la maletín de y se lo llevó. No, es que no lo apoyaron, dice él en Barranca Bermeja. Y lo están apoyando mucho allá. Cogió sus corotos, Hernán. Y se fue. Y se fue para. 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 Esas son las cosas raras del fútbol de Colombia. Un titular, Alianza Petrolera, celebra treinta y cuatro años de existencia, pero no existe. Se acabó. ¿Ah? Bueno, te decía que Roldán. Por confirmar Petrolera, porque no sabemos, de pronto vuelven por allá, hay que ver. No, pero cuando vuelve a agarrar el maletín ese, no, ese ya no lo reciben en Bucaramanga, en Barranca. Ve, eh, Wilma Roldán dirige esta noche Tolima Once Caldas, Alianza Patriotas, que vos decías, lo va a dirigir Juan Pablo Alba, Betancur, va con el juego Santa Fe Millonarios, Betancur, y Fortaleza Nacional, Diego Ulloa, Cali Bucaramanga, Carlos Márquez, José Ortiz Junior, América de Cali, Medellín Jaguares, Héctor Rivera, y finalmente Pereira Envigado, ah, Nicolás Gallo, sí señor. Bueno, tengo buena noticia, me alegra. Acaba de marcar gol Martín Manjoma Castillo, del Estudiante de la Plata, y le están ganando al, ah no, a Barraca Central, uno a cero. Está jugando el amigo Manjoma, con el número diecinueve. ¿Ah? Viene haciendo goles. Empezó. Sí, señor. Usted acorda que Cetre empezó muy bien. Y ahora explotó Manjoma. Manjoma. Un golazo en estos días. Qué golazo hizo hoy. Hay que ver este también. No lo he visto, pero es el segundo. Es el segundo gol, ¿no es cierto? De Manjoma. Sí, y le pega muy bien de derecha o de zurda, le pega bien. Muy bien. Y esto para el remate. Manjoma. Jugador sub veinte. Que era. Qué bueno. De Cortuloa, ¿no es cierto? Yo no sé. ¿Y pertenece a Cortuloa? O a. A. No, ellos lo vendieron a. No es jugador, ya es de Estudiante. Entiendo, sí. Ah, bueno. Vamos a conocer a actividad de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol, pero creo que hay alguna novedad en el fútbol de última hora, Alejandro, o no. Sí, señor Hernán, efectivamente, la de mayor le entrega el partido a Boyacá Chico con un marcador de tres cero a favor de ellos. Entonces, el Medellín empieza muy mal esta noche. Andrés Gómez, el tinito que le dice Martín, fue titular, bueno, está siendo titular en este momento en el Rennes contra el Abre, primera titularidad del colombiano. Uy, qué buena noticia esa. Sí, ya primer tiempo y le ha ido bastante bien. Bueno, los otros deportes. Nicolás Barrientos alcanzó la tercera final en tres semanas en el tenis. Esta vez Barrientos se clasificó a la final del Challenger de Brest en Francia, siendo pareja con el tunecino Skander Mansuri, al derrotar a los franceses Martino y Droguet por parciales siete, cinco y seis, tres, la final será mañana. En el Jiu Jitsu, en el mundial que se disputa en Grecia, Colombia sumó cinco medallas más, cuatro de plata y una de bronce, ya alcanzamos siete preseas en el baloncesto, en la segunda salida de la selección Colombia, sub quince en el suramericano de la categoría, cayó ante el local Ecuador, sesenta y nueve a sesenta, sobre las cinco treinta de la tarde de hoy, Colombia se enfrentará contra Argentina, con una victoria, Colombia avanzaría a la semifinal. En el atletismo, mañana sobre las diez de la mañana hora de Colombia, Sandra Lorena Arenas estará corriendo en los treinta y cinco kilómetros marcha en Alemania, buscará ser marca mínima para clasificarse al mundial del próximo año. Este, hasta el quince de noviembre, tendrán las federaciones deportivas del país para presentar los proyectos de eventos deportivos internacionales con sede en Colombia, al Ministerio del Deporte para que se les asigne el presupuesto y no estén penando a última hora por falta de recursos como pasó este año. Finalmente, a propósito del Ministerio del Deporte, sabemos que habrá una reducción en el presupuesto para el deporte nacional, en términos claros, para que quedemos esto muy claro, el deporte sufrirá un retroceso de casi diez años a nivel presupuestal. Según nos informan, el dinero que va a ir a las federaciones tendrán tantos recortes que lo que entre será destinado a un porcentaje a pagar premios de medallas y eventos de ciclo olímpico. En lo que sí van a hacer hincapié, y para lo que habrá más solvencia, serán el deporte social, es decir, programas sociales que tengan que ver con deporte, haciendo a un lado el alto rendimiento. Muy bien, señor. Martín, me confirma Duván Maríndez de Manizales. Omar de Felipe, Gustavo Crenco, y Carlos Prono, jugaron en Once Caldas con Alberto Tardivo en mil novecientos ochenta y seis, y después llegó Maturana y algún equipo con cruyos, pero fue en el año ochenta y seis que estuvo. Ah, de feliz estudiantecito, de feliz estudiantecito, de ese equipazo que montó, que ya de Felipe salió de la saga de central, y las, la saga de centrales de Sonce Caldas era con Manuel Rincón y Wilman Conde, eran los dos centrales. Con el hermano Freddy. Sí, señor. Claro, y Onofre, por izquierda, y Peláez por derecha. Y, eh, Hernán, eh, ese Crenco que era como un delantero, un nueve. Sí, un delantero. Más bien, sí, más bien, Flor, como lento. Era Prono. Prono era un arquero, fue buen arquero, ¿sabes? De ahí viene el apodo de Prono Velázquez, ¿te acordás de ese arquero? Le decían Prono Velázquez, Prono, este arquero, Prono, argentino. Prono, después se fue del arquero argentino a Centroamérica a jugar a Guatemala, me parece. Bueno, Martín, aquí escribe Andrés Berrío, la canción de Martín empezó mal y terminó peor. Bueno, no, 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 Gabriel Mech, el comentario. Escuchen este dato, Gabriel Mech tiene dieciséis años, dieciséis años, juega en Corintias, acaba de firmar contrato profesional hasta el año veinte, veintisiete. ¿Por qué? Porque antes de de que antes de firmar el contrato, el Chelsea de Londres había estado preguntando por el muchacho y le hablaron de veinticuatro millones de euros y el Chelsea ni se asustó ni se mosqueó como quien dice lo vamos a adquirir. Entonces, Corintias le abre, le hace contrato profesional, lo hace hasta el veintisiete para en cualquier momento rescindir el contrato y facilitar la operación de transferencia y mientras sea menor de edad, pues no saldrá, pero en dos años puede ser jugador de la Premier. Martín. Dicen que es un jugador que maneja indistintamente la izquierda a la derecha, no se sabe ni qué es, ni zurdo ni derecho porque es un maestro, eso dicen de él. Ya. Muy bien, Martín. Que son pocos jugadores que tienen esa facultad, ¿no? Que le son iguales, con derecho a zurda como Forlán. Bueno. Así. Te pido un favor. Ya tenés editados los partidos de fin de semana para ver porque tenemos minutos. No, yo los edito. No, yo los edito en vivo. A ver, ¿cuál? Mañana. Sí, Hernán, mira, mira lo lo siguiente y yo pido a a todos por favor que vean los partidos, ¿sí? Bueno, a las mañana a las ocho de la mañana Napoli Leche. No, siga. Eh, City Southampton a las nueve de la mañana o Aston Villa Bournemouth. Ah, en Bournemouth no va a jugar Luis Inisterra. Y en Aston, ¿sí jugará Durán? Sí, está Durán. Está bueno. ¿A qué hora le parece a las nueve? A las nueve de la mañana. Si quieren ver a James de pronto quince minutos porque no, no, hay que ver si James está, dicen que va a ser convocado, ha tenido algunas molestias, entonces de pronto pues no, él no viene siendo titular, entonces, vamos a ver. Vallecano, o sea, Rayo, juega contra Alavés, a las nueve y cuartas. ¿A qué hora? Partido, nueve y cuarto de la mañana, Hernán. Bueno. Con todo cariño, ojo con ese partido, Boloña-Milán, once de la mañana. Con tanto cariño. Real Madrid-Barcelona me hacen el favor y respetan. Ese es dos de la tarde, ¿no? Dos de la tarde, mañana, sábado, esto es una grosería, es una tarbanería ese partido. Bueno. De verdad. Es un improperio. Bueno. Es una abominación. Es el enfrentamiento de Vinicius con Yamal, alguien me dirá, no, es que son once contra eso, once contra once, sí, eso es muy bonito, pero realmente es Vinicius contra Yamal, once, Vinicius, Yamal. Y lo del domingo, lo del domingo, lo del domingo ya es falta de respeto, pues. Chelsea, Newcastle a las nueve de la mañana. Eso es una falta de respeto, ese partido. No. 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 Hay tres partidos a una misma hora que me hacen el favor y me respetan. A ver. A ver. O sea, es que West Ham, Manchester United a las nueve, y Crystal Palace, Tottenham, bueno, Tottenham, yo soy, pues, como tú sabes, Hernán, soy forofo del Tottenham. Y te cuento, hay que hacerle fuerza al Crystal que está ante penúltimo, ¿yo? Bueno. Sí, ahí están los colombianos Muñoz y y Lerma. Lerma. Ya. Sí. No sé, y ¿sabes qué? Ahí, ahí no sé qué hacer. Bueno, yo, digamos que de la hinchada de el zarzal del Tottenham soy uno de los, de las cabezas, ¿no? Eso es todo lo que hay. No, 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 para allá. Para que que aquí, aquí vamos. Arsenal, eso apenas está empezando, Hernán. Eso sí. Aquí apenas nos estamos acomodando. Arsenal Liverpool a las once y media, vea. Interjuvenos a las doce. Arsenal Liverpool me hacen el favor y me respetan. Gracias. Ese lo vamos a ver, muchas gracias. Le digo yo y el hombre, bueno, si Dios quiere, el próximo lunes estaremos aquí. Caracol Podcast.